¡Ups! Lo hizo de nuevo, escuchamos a Britney Spears con este tema de ¡Ups! ¡I did it again! Y lo hizo nuevamente Britney Spears y hoy estaremos hablando acerca de este tema el día de hoy, miércoles. Impresionante cómo va pasando esta semana. Muy buenos días, les saluda Rebeca Pérez y como todos los días, quiero recordarles que nos sigan en todas, todas nuestras redes sociales, estamos como arroba brunomassi.tv en todas las plataformas digitales y pueden seguirnos a nosotros porque hoy estoy con Fernando Rutia, pueden seguirla a Fernando como arroba fernandorutia y a mí como arroba rebecaperes.tv Muy buenos días y ¿cómo estás Fernando el día de hoy? Hola chicos, hola a todos. Te extrañamos un montón. Sí, yo sé que sí, yo sé que sí. A mí me gusta hacerme extrañar un poco. Pero ups, I did it again. Mucho por hablar de Britney Spears. Yo quedé en shock con las declaraciones de Britney. Bueno, Britney Spears dio una entrevista exclusiva para la revista People Promocionando el libro, ¿verdad? Promocionando el libro que ya, ella habló de esto ya hace varias semanas, desde inicios del 2023, habló acerca de su nuevo libro y dio la exclusiva diciendo, dando revelaciones muy fuertes, algo que shockeó creo que al mundo entero. Nadie se esperó todo lo que dijo Britney Spears y la cantante reveló detalles impactantes que estarán en su nuevo libro. ¿Cuándo sale el nuevo libro? Sale el 24 de octubre. El mes que viene creo que sale, ¿verdad? No, este mes. Este mes. El libro sale el 24 de octubre y Britney Spears reveló en su nuevo libro. Bueno, algunos detalles compartió con la revista People. Uno de los detalles fue que tomó Daikiris con su mamá cuando estaba en el congreso. Eso fue de lo más livianito. O sea, con eso empezamos. De lo más livianito. Confesó que estuvo embarazada con el hijo de Justin Timberlake. La relación que comenzó en el 99, cuando ambos tenían 18 años y se separaron en el 2002. Recordemos que Justin lanzó la afamada canción Cry Me A River, que fue dedicada a Britney Spears. Y ahora los fanáticos de Britney están deduciendo que la canción Every Time fue sobre esta situación con Justin que tuvo que abortar el hijo. Porque era muy joven y Justin no estaba listo para ser padre. A pesar de que estaban muy enamorados y siempre tuvimos como ese cariño especial hacia ellos dos, ¿verdad? Es que en su momento fue la pareja de la que la prensa creo que se dedicó horas y horas hablando, siguiendo. Todos un poco estábamos enamorados de esta pareja. Éramos muy chicos nosotros, me parece, en ese momento. Pero para mí Britney era como mi ídola. Sigo siendo Britney sana hasta ahora. Pero sí, éramos todos muy fanáticos del pop de esta era, de esta época. Y enterarnos que estuvieron esperando un bebé y que abortaron es muy fuerte. Yo de verdad me quedé en shock cuando leí la noticia. Y también algo muy famoso de Justin que en un programa de radio dijo que tuvo relaciones sexuales con Britney Spears en plena. En un programa de radio cuando ya rompieron su relación. O sea que siempre él le usó a Britney para su fama, para sus canciones. Me parece que todos le usaron a Britney. Incluso, claro, hasta sus padres. Sus papás, sus novios, sus parejas. Y está como está. Y ahora también otra, algo más que me gustaría agregar acerca de la relación con Justin. Que ahora parece que Justin Timberlake está hablando con sus abogados acerca de la mención, ¿verdad? En el libro, porque sí va a arruinar bastante la carrera de Justin Timberlake. Porque si bien hace rato que nos lanza música, está casado con Jessica Biel. Y por supuesto, dijeron, dieron como un, digamos, una opinión con un medio. Dijeron que esto ya pasó, que fue en el pasado y que no quieren hablar del tema, básicamente. O sea, ese fue el comentario de prensa de parte del equipo de Justin Timberlake. Que no quieren tocar el tema que es en el pasado. Pero después de esto, ¿cómo que se me cayó? Me parece un cobarde, un cobarde. Le usó a Britney, le chutó a Britney, le hizo abortar a Britney. Me parece un gran cobarde. Y por supuesto, Britney Spears estará revelando esto y mucho más en su próximo libro. Y ahí vemos la portada exclusiva para la revista People. Y otra revelación importante que compartió, por supuesto, sobre su tutela legal que se sintió constantemente. Trataba como una niña en lugar de una mujer. Por eso el libro se llama The Woman in Me, La Mujer en Me. Que siempre se sintió como una niña a pesar de que ella era una mujer adulta. Desde los 11 años más o menos, ella mantiene a toda su familia. Y fue básicamente la que mantenía a todos. ¿Qué opinas de la situación de Britney actual? ¿Vos crees que está bien Britney? Yo siento que tiene algún problema, quedó con algún problema psiquiátrico. Me parece que una persona que desde los 7 años está manteniendo a su familia, porque empezó con el Mickey Mouse Club, después fue al colegio un tiempo, y fue a Nueva York a hacer su disco, Baby One More Time. Y creo que eso no le hizo bien a ella. Creo que todo ese proceso de trabajar desde niña la dañó bastante. ¿Pero en qué momento le perdimos? Porque se veía como muy normal. Creo que fue un proceso, fue un proceso. Se veía todo muy normal, se veía todo como todo en orden. Si te usan desde niño, creo que... Hasta que un día frito. Ahí vemos los resultados de Britney Spears, porque muchos aconsejan que los niños no entren a la industria del entretenimiento tan joven. Porque este es el resultado, o sea, que hasta qué punto Britney Spears tiene que estar normal. Ella tenía que fingir estar bien. Incluso compartió que después de que tuvo que hacer el aborto, tuvo que trabajar en su nuevo álbum. O sea, que ella siempre tenía que fingir que estaba todo bien. O sea, una mujer que fue usada, sexualizada, no solamente por sus parejas, por la prensa, perseguida, acechada, claramente estos son los resultados. Creo que hay que estar totalmente en contra de, digamos, el child labor en todos los niños. Es muy peligroso que los, digamos, los niños empiecen en la industria del entretenimiento tan joven. Y este es el resultado de Britney Spears, miremos cómo está ella. Que si bien no está en su mejor momento, está en control de su vida, que es lo importante. Y eso es lo importante. Y otro detalle que también reveló Britney Spears, crean o no, le ofrecieron el rol de Ali en The Notebook. Recordemos que ese rol tiene la famosa Rachel McAdams. Pero los productores estaban diciendo que estaban decidiendo entre ella y Rachel McAdams. Pero ella decidió rechazar el papel porque estaba trabajando en su nuevo álbum. Y comentó que iba a ser emocionante trabajar nuevamente con Ryan Gosling. Igual yo no me imagino, perdón Britney, te quiero, pero no me imagino. Bueno, pero actúa muy bien. Estuvo en la película Crossroads, ella que fue la primera película que yo vi, me parece. Sí, no, ella no, mal como actriz no es. Pero ese papel icónico, esa que, ¿te acuerdas el beso bajo la lluvia de Rachel McAdams y Ryan Gosling? Yo ya le conocí a Ryan Gosling por el Mickey Mouse Club. Que es algo que yo nunca me imaginé. Ryan Gosling era. Con razón que Ryan Gosling dio un papel tan increíble como Ken en Barbie porque sabe bailar, sabe cantar. Algo que no me imaginé. O sea, cuando yo le vi a Ryan Gosling en The Notebook, para mí era como alguien nuevo. El chico de Britney. No, como alguien. El chico de, digo, el chico de Disney Club. O sea, jamás me imaginé a Britney Spears como Ali. No, yo tampoco, jamás. Pero ella tuvo que rechazar el rol porque estaba trabajando en su nuevo alum. Pero qué increíble que ese rol iba dirigido para Britney Spears. Bueno, y por supuesto, este nuevo libro se va a estrenar en Amazon Prime Book. Ahora, en octubre. Sí, este es sorprendente. El libro tendrá relaciones increíbles y vendrá el 24 de octubre. Y estará disponible en todas las tiendas del libro. Y también online. The Woman in Me. La Mujer in Me. Y Fer, contame, ¿qué temas tenés para hoy? Yo quiero hablar de Lali. Porque en Argentina fue muy criticada. Y yo, sabes que no estoy de acuerdo. Hablando de mujeres que están siendo criticadas. Pero antes, quiero crear el video. Porque en LAM, un conocido programa de Chimentos en Argentina. Hablaron de Lali y dijeron un montón de cosas que quiero que escuchen. Porque yo, de verdad, estoy súper enojado. Yo soy muy fanático de Ángel Debrito, de Janina La Torre. Me gusta mucho LAM. Pero después de esto, me parece que hay que repensar nuestra... Bueno, quiero escuchar la opinión de usted y tuya. Veamos el video de lo que decían de Lali. No te gusta para nada, ¿no? En general, no. Me contaron que está complicada. Que ella creyó que iba a entrar y ser súper graciosa. Y se queja de todo. Que cuenta la cantidad de fotitos, videítos e historitas que la cuenta oficial del Bailando. ¿Ah, sí? Sube y se queja y mandó a pedir que quiere más fotos de ella, más videos. ¿Quién, Lali? Sí. No lo puedo creer. Sí, se quejó porque dice que a ella no le... No le promocionan. ...le la bondean, claro. Como es divertida. ¿Es divertida? Imagina que era más sencilla, pero se estuvo quejando. Yo la mitad de lo que dice no la entiendo. Yo pensé que era más divertida. No encuentro el chiste, no encuentro el remate. En la previa. Aparte, si vos entras y decís... Hay tres participantes acomodados. Y alguien te pregunta, ay, no, usted sabe por qué es jurado. No, decíslo vos. Si vos lo dijiste yo. Viene diciendo eso desde que empezó, que siempre puntúan. Hay otros que no bailan. Pero si ella baila mal. Baila mal. Pero ella todo el tiempo dice que a otros que no bailan... Claro, yo esto lo bebí... Eso es lo que decían en Lam de Lali. Que no les parece simpática. Que no le gusta su previa. Que baila mal. Que se quejan. De que pide fotos y videos para la página del Bailando. Y a mí, de verdad, me indigna un poco. Porque yo creo que es como que la paraguaya siempre tiene que ser sumisa. Calladita. Entrar como con la cabeza agachada. Y recordemos que Lali también tuvo que entrar al Bailando. Y poner en pausa su carrera. Aceptar roles. O sea, que eso es algo importante para ella. O sea, que... Está poniendo alma, corazón, garra, Lali. Sí. A pesar de que no es bailarina. Ella es un personaje muy querido. Y no necesariamente tienen que bailar bien. Porque ahí vemos el ejemplo de la mole, mole. Que no baila. Y ganó bailando. Pero sí. Yo siento que esto es un acto, pero de discriminación clarísimo. Yo creo que para los argentinos, siempre la paraguaya tiene... Como... Yo creo que en la mente del argentino, que son soberbios a morir, sabemos. Tienen como esa idea de que la paraguaya que va a la argentina. Tiene que ser la empleada doméstica. Sí. Lo que te decía, la calladita y sumisa. Llega una chica que claramente es una estrella en nuestro país. Es una estrella. Porque Lali es una celebridad en nuestro país. Y se va a exigir lo que cualquier celebridad en Argentina exige. Que es una foto, un video. Decir que alguien está acomodado porque es lo que le parece. Y es como que la paraguaya es una insoportable. Le puso en pausa toda su vida, toda su carrera para estar en el bailando. Y también le está haciendo un favor al bailando, estando ella ahí. Y sobre todo porque todo un país está pendiente gracias a ella. Muy bien, podían, o sea, sin denigrarla, verdad, pero podían traerla a la Lauris Divas. Pero no iba a tener el impacto que tiene Lali. Porque a pesar de que no sabe bailar, sí te llama la atención. Porque no sabe bailar. Y sobre todo, lo que te digo, todo Paraguay está pendiente de Lali. Porque en Paraguay a Lali la amamos. Y la cuidamos sobre todo. Me parece que muy desafortunados los comentarios de esta gente. Y siento que son muy discriminatorios. Te repito, yo creo que ellos tienen la idea de que la paraguaya tiene que ser... Sumisa. La calladita con la cabeza achada. Y claramente no. Qué locura. Y hablando de mujeres sumisas... Vos no sos sumisa, vos no contes nada de sumisa, ¿verdad? Para nada. De repente, cuando se me da la gana. Creo que hay que tener diferentes facetas. Pero ahora otro tema que está candente en las redes sociales es el tema de Maga Páez. No sé qué sucedió con ella. Sí, también con Maga Páez. Otro escándalo. Mira que Maga Páez es el segundo escándalo sobre empleadas domésticas. De hecho, esta vez la noticia fue que ella salió a decir muy disgustada que la empleada doméstica la abandonó. Ella tuvo que ir de vacaciones a Cancún y en medio de ese viaje dijo, justo en medio de mi viaje, la empleada doméstica me renunció, se me va, que se quejó de esa situación. A lo que la empleada doméstica salió a contar en medios que ella no podía salir de la casa, trabajaba casi sin retiro, salía una vez cada dos semanas. Y el equipo, no sé cómo, tienen como una especie de asociación de empleadas domésticas. Salió a decir que... Sindicatos. Sindicatos es la palabra. Que casi trabajaba como en esclavitud, decían. Porque no salía, no tenía permisos para salir, no tenía descanso. Cuentan que Maga se quejaba cuando usaba el celular porque estaba encargada de cuidar a los dos niños. Y como que no le permitía usar el celular, no le permitían salir de la casa. Otras versiones cuentan que ella no quería salir de la casa porque no tenía como dónde ir o no quería gastar. Otra situación que se había dado con Maga Paz y las empleadas es que se les había visto a ella en lugares públicos y siempre con la empleada con uniformes. Dicen cuál es la necesidad como que de denigrar a la persona obligándole a usar. Pero era niñera de las hijas de Maga. Era niñera, era medio empleada, medio niñera. Ok. Y contaban esta situación que trabajaba como en situaciones desafortunadas para Maga Paz. Que no salía, que no le dejaban usar el teléfono, que le obligaban a usar el uniforme. ¿Por qué obligaban a usar el uniforme? ¿Por qué esa palabra? Es lo que decía la gente. Pero en los trabajos también, o sea, es normal usar un uniforme en cualquier trabajo que tengas. Y sí, el planteamiento fue, si salís con tu empleada a un shopping o a un restaurante. ¿Dónde se quería ir a Cancún de vacaciones? Ella se fue a Cancún y la empleada renunció. Y esa fue la queja. ¿Y cuántos hijos tiene ella? Dos hijos tiene. Chiquitos encima. Muy chiquitos. Pero bueno, porque nunca no sos mamá. Cuando se te va la niñera me imagino que se te cae el mundo. O sea, yo no entiendo en ese sentido. Sobre todo cuando sea una niñera de confianza, que le metas a tu casa, que abras como la puerta de tu intimidad, es difícil. Aparte que cuida a tus hijas. O sea, eso no es fácil tampoco. No es fácil. Pero la situación era un poco esta. Decir que no sé si no le dejaba salir o ella no quería salir. Pero es lo que decían en el sindicato. Porque la presidenta del sindicato de empleadas se puso en contacto con esta chica. Con la chica de Mapa. A preguntarle un poco cuál era la situación. Y lo que le contó fue eso. De que no salía. De que no podía usar mucho el teléfono cuando estaba con los niños. Esta situación del uniforme. Y esas fueron situaciones que le dejaron y le hicieron poder renunciar. Pero eso del teléfono. No puedes decir que... No le puedes estar cuidando a una nena. Una de 5 o 7 años estar ahí con tu teléfono. Se puede caer la pileta. O sea, que puede suceder cualquier... Cualquier cosa puede suceder. No, y claro, por supuesto. Por eso es importante escuchar las dos versiones. Yo creo que es importante. Eso es porque no puede usar su teléfono. No se puede tampoco enojar por eso. Eso es entendible que le digas. O sea, que no use tu teléfono cuando estás cuidándola en la nena. Pero tener una persona viviendo en tu casa. Y que no le dejo usar tu teléfono. Y que no pueda salir de la casa. Que está secuestrada la chica, pico. Pero me imagino que no puede usar el teléfono cuando está trabajando. Pero que en su hora de descanso puede usar su teléfono. No creo que va a ser tan dictadora la Mapa. Y esperemos que no llamar. Es que la dictadora no tiene. No la conozco mucho. Pero parece que por lo poco que se le ve en las redes sociales. Ella es una persona bastante agradable y sensible. Y cambiando de tema, Fer. Tenemos que hablar acerca de Taylor Swift. Que está rompiendo las taquillas de todos los cines. Recordemos que hace poco estrenó el especial de su Eros Tour. Que ha recordado una impresionante cifra. Estoy hablando de 93.3 millones de dólares. Durante este fin de semana. Ella estrenó la película de su gira por los Estados Unidos. Y se está situando en el segundo mejor estreno en los Estados Unidos. Después de Joker, ¿verdad? Que recaudó 96.2 millones de dólares. Y a nivel global se ubica por encima de 123.5 millones. Según números oficiales de AMC Theatres. Que hizo, digamos, la asociación con la cantante estadounidense Taylor Swift. Y ahí vemos el trailer en pantalla y ya está disponible en todos los cines del país. Y tenemos también el apoyo de lo que fue las Swifties paraguayas, digamos, en el cine. Sí. Estaban haciendo una fiesta en el cine. O sea, que realmente es como una secta. Pero chicos, el suceso que causa a esta chica es impresionante. Mirá que yo no soy muy fanática. O sea, vos sos muy fanática, me parece. No soy muy fanática de Taylor Swift, pero la admiro muchísimo porque es una empresaria extremadamente inteligente. Y ahí vemos en pantalla lo que fue. Esto fue en Asunción, Paraguay, en el cine. ¿A tiendas cómo se... Miren lo que es la gente, las chicas como bailan. ¿Puedo hablar con audio, Marce? Porque es una locura. Yo nunca vi algo así en los cines. Pero mirá que se han estudiado otros conciertos. Ni cuando estaban los Jonas Brothers. Y también Miley Cyrus tuvo su concierto en los cines. Esto es inaudito. Y realmente es un regalo para los fans, Rebe. Porque hay un montón, sobre todo sabiendo que ella no va a muchos países. Hizo como una gira así muy íntima en Nueva York, digo, Argentina, San Pablo y tal. Hay un montón de gente que se quedó con ganas de verle porque no pueden pagar el monto para ir a verle. Incluso se están vendiendo paquetes para ir a verla. Que estaban cerca de los mil, mil quinientos dólares. Entonces, si no puedes pagar, ir al cine a verle a tu artista en un concierto de esta magnitud me parece increíble. Y la próxima etapa de la gira de Taylor Swift justamente es en Latinoamérica. Y dará su show en Argentina. Se presentará el 9, 10 y 11 de noviembre. También en San Pablo está. También en San Pablo. Bueno, en toda Latinoamérica realmente ella está causando furor en las redes sociales Taylor Swift. Así que si todavía no vieron la nueva película. Es un suceso. Yo no puedo creer lo que está causando Taylor Swift. ¿Te gusta o no Taylor Swift? Su show es alucinante. Sí. Y con un tema de Taylor Swift nos despedimos del segmento de Showbiz. Hasta el viernes, llegan otros jefes. Bruno Massi, quédense a verle. Quédense y no se vayan a ningún lado que llegue a Bruno Massi. Y con muchísimo más si escuchamos este tema de Taylor Swift y I Spice Karma. Hasta pronto.